Bueno, vamos a leer la bienvenida al doctor Mauricio José Rondón. Regresado de la Universidad de los Andes. Bueno, magíster en cardiología en el Hospital Universitario de Caracas. Formación en marcapasos y desfibriladores cardioversores en implantes, Metronik en Minneapolis, Estados Unidos. Y recientemente llegó a un número increíble de marcapasos instalados, de una experiencia incalculable, pues, doctor Mauricio. Sí. 11.000 marcapasos. Un poquito. Un poquito más. Sí. ¿Cómo se siente, doctor? Muy bien, muy bien. Me siento contento de haber podido ser útil. Yo creo que eso quizás es lo más importante para uno como médico, poder ser útil, poder hacer su trabajo y sentirse contento con el trabajo que hacemos. Correcto. ¿Ha estado trabajando todos estos años en el Hospital Universitario o en varios hospitales? 43 años en el Hospital Universitario. Una guarada. Gloria de la salud venezolana. No, y no me quieren votar todavía. ¿No te quieren votar? No. Bueno, no te voten. No, aspiro que no. Tienes que quedarte ahí por muchos años. Excelente. Y llegaron recientemente al número 11.000. Sí, ya vamos en el 11.028. ¿Y fuiste contando uno por uno? Yo voy, yo llevo mi control diario. ¿Verdad? ¿Cómo ha cambiado esa tecnología, doctor? Mucho, doctor. ¿Verdad? Mucho. Hemos pasado de los marcapasos sencillos, básicos, a marcapasos complejos e inteligentes. Ya la aplicación de inteligencia artificial ha hecho que cambien los sistemas y que sean capaces de hacer análisis y hacer terapias con el análisis del marcapaso. Por supuesto, uno hace la programación y uno le da los parámetros entre los cuales ese sistema debe funcionar. Y es una tecnología bastante bonita. ¿Y el marcapaso hace su diagnóstico, su análisis y se va reprogramando? Sí. ¿Eso no lo sabía? Sí, él tiene un sistema para analizar. Yo le pongo topes. Usted va a trabajar entre tanto y tanto. Si él sale de ese ritmo, él me da información, me lo graba y me hace un gráfico de tendencia. Y cuando el paciente viene a consulta, uno lleva controles. Y ya recientemente hay sistemas de control transtelefónico y por sistemas de satélite. Claro. Y el paciente marca la alarma y yo la recibo en tres minutos en el hospital. Y nosotros podemos decirle a ese paciente, vengase, puede estar en Amazonas y le decimos que se venga a Caracas a revisarlo. Vengase a consulta para revisarle el marcapaso. Sí, señor. Y eso hace que se ahorre el traslado. Hay consultas que son tonterías que la puede arreglar el cardiólogo en su sitio, póngase en el Amazonas, y el paciente no tiene por qué venirse para acá. Pero cuando la falla es más importante, entonces sí debe venirse. Correcto. Y bueno, esto es un trabajo permanente. Sí. ¿Cómo es una operación de marcapaso? Es sabrosa. Sí. Es agradable. ¿Cómo le entras ahí? Picas, abres el corazón. La finalidad, sí, es abrir un bolsillo, una zona de recepción del marcapaso, y a través de punción de las venas subclavias, uno va introduciendo guías que le permiten llegar hasta el corazón con los cables. Esos cables tienen la capacidad de conducir la información eléctrica que yo le tengo en el marcapaso. El marcapaso queda acá y los cables quedan dentro del corazón. Hay marcapasos de una cámara, hay marcapasos de dos cámaras, hay marcapasos de tres cámaras, y ya la tendencia que viene en los últimos congresos donde hemos ido es la tendencia del politopismo, o sea, varios sitios de estimulación para tratar de que el corazón se contraiga de manera más sincrónica y sea más ordenada. Correcto. Entonces, eso lo presentamos recientemente en el Congreso de Insuficiencia Cardíaca la semana pasada, que llevó mi nombre, gracias a Dios. ¿Verdad? Sí, llevó mi nombre el Congreso. ¿Dónde fue el Congreso? En el Eurobuilding. En el Eurobuilding. Vino bastante gente y... ¿Cardiólogos de todo el país? Sí, cardiólogos de todo el país, y logramos llenar la sala, porque veníamos de una pandemia donde nadie quería desplazarse. Nadie quería verse. Y ahora, sí, ahora nos queremos ver, nos queremos preguntar muchísimo. Así ha sido un cambio en la conducta social. Sí. Y ya la gente ha retornado a la normalidad comunicativa. Sí, señor. Aunque hay que mantener lo que aprendimos de medidas de seguridad, de salud, esas cosas. Sí. Tomar la distancia. No cuesta nada tener una distancia para hablar con la gente. Seguro. Limpiarse las manos. Echarse alcoholito de vez en cuando. Cuando saluda la gente, te echas alcohol. Cuidarse, pues, siempre es importante, doctor, cuidarse. La prevención sale más barata. La prevención sale más barata. Seguro. ¿Usted nació dónde? Aquí en Caracas. Aquí en Caracas. Parroquia San Juan. Parroquia San Juan. San Juanero, pues. Sí, señor. Caraqueño, caraqueño de pura cepa. Aquí hicimos... Tenemos un invitado especial, ¿verdad? Bueno, doctor Mauricio, invitamos al Marcapaso 11.000. Sí, mi amigo Rodríguez está por allá. Julio Rodríguez. La tenemos por acá, Julio. ¿Cómo te sientes, Julio? Bueno, buenas noches, señor presidente. Desde el mismo momento que salí del quirófano me he sentido perfectamente. Este... ¿Cuánto duró tu operación? Aproximada media hora. Media hora. Se fue muy rápido. ¿Tampoco es una operación... Sí. ...extendida, doctor? No. Está bueno. Está bueno. Está breve. ¿Cuántos marcapasos puedes poner en un día, por ejemplo? El récord lo tenemos en el Hospital Universitario de Caracas con 16 marcapasos en un día. Bueno, pues. Tomen nota, pues. Para que sean serios. 16 marcapasos. ¿Verdad? Y esa tecnología la estamos trayendo de dónde? Hay de varios sitios. De Estados Unidos. Hay de Italia, Alemania. Básicamente, los Estados Unidos quizás es quien más tecnología tiene trayendo por mucho tiempo. Dos casas importantes. ¿La tecnología alemana también es buena? La alemana es muy buena. Muy buena. Yo llevé a un gran amigo, el chino Khan, en diciembre 2004, enero 2005. Yo conocí al chino Khan. ¿Se nos puso malito? Él tenía un defibrilador. Ajá. Sí. Se nos puso malito, malito en la China. Cuando veníamos regresando de la China, aterrizamos en Frankfurt. Y me tocó quedarme con él. El resto de la delegación siguió hacia Caracas y me tocó quedarme con él. Lo hospitalizaron. Estaba malito. Sí. El corazón estaba bajito, bajito. Lo operaron y el chino estuvo bien. Después le tocaba ir a Frankfurt. Hacerse su chequeo, el chino Khan. Sí. En paz descanse. ¿Usted conoció el chino Khan? Sí, cómo no. Y conozco a la hermana porque trabaja conmigo. Es anestesiólogo del hospital. Ah, Domingo, vale. Domingo Khan. Claro, Domingo. Muy amigo de mi hermana, María Teresa, que es anestesióloga en el Llanito. Ah, está bien. Ah, está bien. Ah, está bien. Perfecto. Entre médicos te veas. Entonces, ¿qué me cuenta? ¿Cómo te sentiste después? Bueno, inmediatamente, como le dije, inmediatamente salí del quirófano y ya me sentía normal. Este... Pienso que... Te emociona, ¿verdad? Es que salvaron mi vida. Claro, vale. Y vas a tener salud y calidad de vida. Algo tan sencillo y salvavidas, señor presidente. Sí. Este... Yo no sé si es así, le estaba preguntando al doctor, que apenas uno tenga un diagnóstico de que le recomienden usar el marca paso, eso debiera ser inmediato, porque si la operación es sencilla, claro, no tenemos los recursos, las personas que sufrimos de este accidente, pero yo tuve unos meses en mi casa esperando, ¿sabes? Ah, sin saber si yo de verdad iba a seguir siendo igual que todos los días, siempre. Este... En lo que conocí el doctor y me dio ese ánimo, y se lo digo con todo el corazón, pues yo se lo agradezco mucho a él y a su equipo, se lo agradezco a usted por todo su personal que anda pendiente en estas actividades. Uno como que vuelve a nacer después de esto, y después que aprende de todo esto. Claro, sales de esa angustia, de esa preocupación, por eso es tan importante. Yo personalmente, déjame decirte, Julio, yo estoy pendiente de este plan, que aunque nos cuesta, bueno, un dinerito, siempre apartamos el dinerito, cada vez más, para tener a disposición los aparatos, los marcapasos, y que se pueda continuar en varios lugares del país colocando los marcapasos que nosotros podamos proveer gratuitamente para las operaciones. Y sobre todo, con la buena fama que tiene el Hospital Universitario de Caracas, el doctor Mauricio y todo su equipo de trabajo, que es maravilloso, salvando vidas, bueno, como el doctor José Gregorio Hernández, ¿ah? Así es. Bueno, te deseo que lleves una vida saludable, hay que comer sano, hay que mantener hábitos sanos. Después de que uno se pone un marcapaso, ¿en qué se modifica la actividad física que puede uno desarrollar? No, ninguna. Puedes escaminar, hacer deporte. Ese sistema que se le puso al señor Rodríguez. ¿Cuál le pusiste a él? Es un Sanyud DDD, doble cámara. Ese sistema es capaz de detectar la actividad propia del paciente cuando la tiene y él se engive y deja que el paciente funcione de manera normal. Cuando el paciente no tiene actividad, él lo detecta y es capaz de estimularlo. Y si él hace actividad física, el sistema se le programó un sensor para que tenga un rango de incremento de frecuencia como es el cambio de frecuencia normal de cualquier persona. Correcto. Esa es la... Está todo previsto, pues. Sí. Él tiene una vida normal con su marcapaso. Bueno, doctor. 10, 12 años de duración. A los 10, 12 años aspiro a estar vivo y cambiárselo. Claro, seguro. Sí. Así va a ser. Se le agradece mucho, doctor Mauricio. Muchas gracias a usted. Por toda la labor que hace, la labor humana y cuente con todo nuestro apoyo. Yo me daré aquí un saludo. Y mándenle mi saludo. Muchas gracias, doctor. A todo el personal médico del hospital universitario. Síguenos apoyando que seguiremos funcionando perfecto. Cuenten con todo mi apoyo. Vas. Seguro. Bueno, muchas gracias, pues. Y nos vamos entonces con el segmento con Maduro más deporte. Van a ver algo muy bello. Adelante.